Estamos ya en nuestra mesa de interzona hoy miércoles, que se va a referir a problemas de la ciudad de León. Está con nosotros Jorge Lara, que es presidente de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores. Este movimiento ha surgido primero en relación con el transporte, pero que no es el único problema que afecta en León a los adultos mayores. Platicaremos con ellos ahorita. Y también Ernesto Reyes, quien regresa esta misma semana al programa, también ahora en su papel de asesor de CLAMA, precisamente. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Es al contrario. ¿Cómo va este movimiento que surge el año pasado, CLAMA, en relación a que no les estaban haciendo, respetando los acuerdos de la gratuidad en el transporte, don Jorge? Bueno, siguen sin respetarlo, porque sí existe efectivamente un acuerdo, inclusive sigue vigente ese acuerdo, donde los transportistas unilateralmente tomaron la decisión de cancelarnos en general en forma masiva, a partir de marzo, cuando coincidió, que pidió permiso la ahora diputada, en aquel tiempo la presidenta, Bárbara Botello. Hubo una cancelación masiva, desactivación masiva para tarjetas de gratuidad de adultos mayores. Entonces, ¿qué fue el pretexto que en ese momento tomaron, y que actualmente sigue vigente ese pretexto, que le estábamos dando mal uso? A las tarjetas. A las tarjetas. Que los adultos se las prestaban a sus nietos y a sus hijos, por ejemplo. Pero, realmente, el pretexto que existe vigente, inclusive está el sistema computarizado, está programado, para que cuando hacemos más de seis validaciones diarias, automáticamente la desactivan. Ese fue la excusa o el pretexto que tomaron, no tanto el que se las prestemos a otras personas para que la usen. Porque nosotros, por ejemplo, la asociación, hemos tramitado alrededor de mil doscientas tarjetas, de las cuales nada más dos compañeros, un compañero y una compañera, efectivamente dice que la usaron mal. El compañero, por ejemplo, dice que efectivamente él se la prestó a una de sus hijas porque tenía examen ese día, fue en diciembre de 2014 cuando él se la prestó, tenía examen ese día y no tenía dinero para el pasaje. Y por eso se le hizo fácil prestársela. Y la otra persona nos dice que ella la extravió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos dos casos? Que uno, bueno, lo aceptó, acepta que se la prestó a su hija por necesidad y el otro caso nos dice que la extravió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor una persona la encontró y la usó. O sea, ellos hicieron sus cuentas, los transportistas vieron que la promesa que le han hecho a Bárbaro Botello para conseguir el aumento les estaba afectando o les estaba disminuyendo ganancias o lo que sea y buscaron un pretexto. Esa es un poco la postura de ustedes. ¿Ha habido diálogo entre las organizaciones de transportistas y ustedes? No, no, no. El transportista, la verdad, hemos pedido varias veces el diálogo directamente con el señor Daniel Villaseñor Moreno, si mal no recuerdo, es el segundo apellido. En que solicitamos cita directamente con él, que él es el presidente de los transportistas y hasta la fecha no nos lo ha concedido. El que sí hemos tenido diálogo es con la anterior administración y con la actual, que en la realidad sí nos han atendido. Pero yo sigo insistiendo que nos han atendido parcialmente, porque la realidad, este pretexto que usaron de las seis validaciones diarias, está fuera del acuerdo. Porque en el acuerdo no se mencionó ningún límite de validaciones. Y a la anterior administración y la actual no han puesto un hasta aquí a los transportistas, porque el sistema hasta hoy sigue vigente. Que si yo uso seis veces o más de seis veces en un día, o sea, valido más de seis veces en un día, automáticamente mañana, pasó mañana, pum, me la bloquea. Pero acá lo que ocurrió fueron desconexiones masivas, pues, no por usarlo seis veces, sino agarrar parejo. Agarrar parejo, o sea, pero el pretexto fue ese, el principal pretexto fue ese. Bueno, y ahora además sobreviene la idea de que habrá una nueva alza de transporte. Así es. Ernesto. Primero, muchas gracias por tu espacio, Arnoldo. Bueno, mira, nosotros creemos que ciertamente la cuestión de los transportistas ha sido unilateralmente, ellos se están defendiendo. No se defendieron a tiempo, bueno, ahora lo están tratando de hacer, ¿no? De afectando, pues, los intereses de la población, de una población realmente desfavorecida, ¿no? Porque los compañeros de, no nomás de Clama, en León hay más de cien mil adultos mayores y Clama tendremos organizados mil ochocientas, no sé, por ahí mil, mil. ¿Cuántas tarjetas se repartieron de gratuidad? Hasta donde tenemos enteradas, cincuenta y seis mil tarjetas. Entonces, el aumento yo creo que ahora en este momento, desde todos los puntos de vista que se quieran ver, pero sobre todo desde uno, que para nosotros es importante, que es el servicio, no es válido un aumento al transporte urbano. O sea, no tiene por ningún lado, por los horarios, porque en vez de orugas parecen sardinas, porque hay poca accesibilidad para los señores que tienen fías de ruedas, para los mismos señores que traen muleta o que son de la tercera edad con alguna enfermedad, o para los estudiantes. Yo creo que por ningún lado los empresarios, sabemos bien, sabemos muy bien que los empresarios están ahí no por un servicio social hacia toda la población leonesa, sino por algunos intereses económicos y es válido, es válido. Cuando tú ofreces un producto de calidad, bueno, pues es válido que tú también digas, vale tanto, ¿no? Pero en este caso específico, donde es una cuestión de servicio poblacional a más de quinientos mil usuarios. Y donde hubo acuerdos. Y donde ya haya acuerdos previos, no es válido, no, nosotros estamos totalmente en contra de que haya un aumento al transporte en los próximos meses. Primero que mejoren el servicio, primero que mejoren desde la educación de los choferes. Tú subes a un camión, te subes a un camión y oyes el ruido del radio que trae el chofer, bajan, no bajan, no sirven los... No, no, no. Yo les mando un mensaje desde aquí a los empresarios. Sabemos bien que les gusta el dinero y a todos de alguna manera lo necesitamos. Sin embargo, en vez de estar pensando en comprar con la ganancia que les queda, porque les ha de quedar, yo creo que en un inicio donde estoy pensando en comprarme qué camioneta o qué suite en qué playa mexicana, pues deberían estar pensando a lo mejor en invertir ese dinero para que después nosotros como población, digamos, bueno, me cobran nueve pesos, órale, pero desquita, ¿no? O sea, sí, sí lo desquita ese servicio porque es un excelente servicio. Pero hoy en el día, hoy en día nosotros estamos totalmente en contra de cualquier aumento al transporte urbano. Bueno, la autoridad, ¿qué dice esto? De... Del tema del incremento. ¿Qué han platicado ustedes con ellos? ¿Solamente el tema de las tarjetas? Sí, hasta ahorita no nos... o sea, no hemos tocado ese tema del incremento, porque para nosotros sigue vigente el tema de la desactivación de tarjetas. De la gracia. Sigue vigente, cada semana, cada semana. Por ejemplo, de esos, sí nos han atendido en relación a eso, porque, digo, de los esos famosos 1.200, digo, que hemos tramitado, pues ahorita traemos pendiente alrededor de 60. O sea, los demás, ¿qué pasó? O sea, ya no la reactivaron. O sea, no nos pudieron demostrar el famoso mal uso, no la reactivaron. Pero ahora, del nuevo incremento, incremento, realmente hemos solicitado alguna cita para hablar al respecto y qué nos han dicho, que están estudiando. Hemos solicitado que nosotros nos tomen en cuenta para participar también nosotros, ¿verdad? En las mesas. Como asociación, en mesas de diálogo, en mesas de trabajo. Más sin embargo, yo en un momento dado, en una reunión lo comenté, realmente, ¿quién está manejando eso? El municipio con los transportistas. Sin ninguna representación ciudadana, de usuarios, de nada. No lo hay. No lo hay, no ha habido. Y respecto al otro día, estuvimos con el señor Daniel Campos, que es el que nos han designado particularmente por una cuestión del presidente municipal, le dijo que él nos atendiera. Como interlocutor. Sí, como interlocutor para la problemática que nosotros estamos proponiendo. Yo platicaba con él en el sentido del aumento. Dice que por el momento, en estos dos meses, no va a haber aumento. Que hasta ahí sabe él, ¿no? Pero no ha tocado así, no han dicho tal. Es un plazo muy corto. Que yo creo que para poder mejorar el servicio y poner al día este transporte urbano, yo creo que es un tiempo muy corto, ¿no? No creo que... ¿La reestructuración que está sufriendo el CIT? ¿Qué papel juega todo esto? Es con dinero público, es con deuda, es con dinero público. Yo, ahí es donde nosotros como claman, déjame decirte que es la primera vez que lo vamos a anunciar. Qué bueno que sea a través de tu medio, que tanto nos ha apoyado. Nosotros estamos preparando e invitamos desde este foro, desde esta invitación que nos hacen a Zona Franca, invitamos a todas las asociaciones interesadas en esto del transporte urbano a hacer un foro regional o nacional, o como quieran decirlo, si no puede ser local nada más, bueno, pues que sea estatal o regional, que estén interesados en el transporte. Un foro, un congreso que dure dos, tres días, para poder discutir no sólo lo malo, porque luego después el gobierno nos ve como que ustedes somos los que nos atacan. También queremos proponer y tenemos propuestas muy válidas y muy buenas para el transporte urbano. Sin embargo, ahí hay el problema, que no hay una interlocución ciudadana. Pues ustedes lo usan todos los días. No hay esa interlocución ciudadana entre nosotros los que lo usamos, las autoridades correspondientes y los empresarios. O sea, que dentro de todo el populismo que manejó la alcaldesa Bárbara Botello para otorgarle gratuidad, pareciera con todo y todo mejor que la actual, no sé, sordera y mudez de las nuevas autoridades panistas. Yo creo que hasta ahorita, aun cuando se le revirtió toda la cuestión populista a esta señora, hoy en día sí haría falta que las autoridades correspondientes se hicieran un llamado más social, más público, más que otros sectores intervengan, que tenemos experiencias. Daniel Campos acude a estas charlas sin capacidad de decisión, no todo lo tiene que consultar, no es ni su área ni su resorte. Y la nueva área de dirección de transporte, el nuevo director. Hemos tenido una plática con, o dos pláticas con Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique Moreno, sí. Él está en la mejor disposición, en la mejor disposición, sin embargo, eso fue hace 22 días, ya le dijimos a Daniel que nos hiciera favor de otra charla con él. Pero no convocan a los empresarios para sentar a todos juntos. Hasta ahorita no nos han sentado nunca con los empresarios. Ojalá que sí se hubiera podido hacerlo. En el caso de Clama, ¿ustedes podrán pasar de estas luchas y reivindicaciones a otro tipo de cosas? Me imagino que son muchas la agenda de planteamiento. No, sí, sí, definitivamente. Eso ahorita, como es el problema más fuerte, podríamos decir, el que estamos manejando, si hablamos de porcentajes, pues sí estamos dedicándole a lo mejor un 80% a esto de lo de las tarjetas. Pero ya tenemos, por ejemplo, un contador que nos está apoyando, sin ningún interés de parte de él, nos está apoyando para tramitar lo de las pensiones, que también es otro problema fuertísimo a nivel nacional. Ahora, caemos a nivel estatal o a nivel local, aquí en el municipio de León, por decir algo, un caso específico. Por ejemplo, él tiene ahorita alrededor de, está trabajando alrededor de 30 casos de la asociación, de los cuales seis ya se solucionaron en un transcurso de dos meses, dos meses y medio. Un caso específico, un caso específico, este compañero tenía como dos años haciendo trámites, acudiendo al Seguro Social, le pedían un papel, le pedían otro, le pedían una coma, le pedían un punto, le faltaba, etcétera. Lo que no quieren es otorgar la publicación. Lo que no quieren es pagar. Él en dos meses y medio se hicieron los trámites y ya a partir del primero de noviembre ya le están, ya le depositaron su primera remesa de su pensión. Y otro caso, si hablamos de cifras, por ejemplo, esta persona nos comentó que él había acudido con alguna persona, pues que le llaman, personas que se dedican a eso, a arreglar, ¿no? Entre paredes. Coyotes. Coyotes. Exactamente, y que le dijo, sí, yo te arreglo, pero su primer expuesto va a ser mi paga. ¿Verdad? Y, y bueno, ¿cuál fue su primer expuesto? Tenía dos años que tenía derecho a su pensión, entonces, todos esos dos años se lo acumularon a su primer expuesto. Su primer expuesto fue de 31 mil pesos. Su fraude, ¿no? Entonces, y aquí él andaba contentísimo. ¿Por qué? Porque definitivamente ese dinero fue íntegro para él. ¿Verdad? Y así como eso, eso de la pensión, la atención al, la atención al seguro social, el otro día yo lo viví en carne propia porque estamos yendo cada seis meses a la supervivencia. La humillante prueba de la supervivencia, ¿no? Y yo reclamé, en ese momento no tuve yo la oportunidad de hablarle a algún medio de ustedes, ¿no? Para que fuera cómo nos atienden. o sea, cuando yo llegué, adelante de mí estaban como 40 personas, dos parados. Adultos mayores. Parados, señoras, señores, con bastones, con etcétera. Y ya llegué yo, increíble. Y atrás de mí, ya cuando me tocó a mí el turno, dos horas, diez minutos, parado, dos horas, dos minutos, parado, hasta que me llegó mi turno y yo conté cuántos estaban atrás de mí, 63 personas. Y ustedes nada más hizo todavía, pero hay gente que ya no... Exactamente, fue lo que yo le dije a la señorita y en ese momento fui a hablar con la subdirectora porque no estaba el director, ¿no? Le dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vea cómo nos atienden. Y en una ocasión fuimos, el contador y yo fuimos a hablar con el delegado y le dijimos que una mala atención y dicen que no, no, ellos dicen no, no, la atención seguramente es magnífica, pero la realidad es otra. Y así como eso de Infonavit o algunos problemas también se están solucionando. problemas de salud también lo estamos manejando poco a poco. La realidad ya estoy en contacto con Inapal también, fui el DIF municipal porque salió una declaración en el DIF ahora en septiembre del año pasado, por ahí en esos meses salió una declaración que ellos se jactaban que para diciembre iban a atender a 3.700 adultos mayores en el DIF municipal. Entonces yo fui y les dije, bueno, ¿cómo es posible que se paren el cuello de eso si somos 100.500 adultos mayores aquí en León? ¿Qué porcentaje es eso? Entonces, ese tipo de cosas nos estamos ya... Si me permites un minuto... Sería terrible decir todos los que no atienden... Si me permites un minuto acerca de esto de CLAMA, CLAMA no va a dejar la lucha de la cuestión del transporte, pero por la misma esencia de la gente que hay, pues tenemos que hacer otros trabajos, ¿no? Lo de las pensiones, lo de la salud, lo de la gente que... Empleo para adultos mayores también. Queremos hacer un anuncio, lástima que no me traje el zapato, pero CLAMA ya va a atender una... Vamos a ir con el gobierno del estado, con el gobierno federal, con el gobierno municipal, porque vamos a poner una pequeña fabriquita de zapato donde los adultos mayores van a ser la vértebra pues de la producción ahí en CLAMA, ¿no? Va a ser un zapato. Como iniciativa social. Sí, ya. ¿Con qué financiamiento? Vamos a empezar a hacer 20, por lo menos para nosotros, para los que estamos ahí, para los de la agrupación que ya somos mil, bueno, pues ya mil pares ya significa algo, pero vamos a meter proyectos productivos a los tres niveles de gobierno para que de ahí vengan algunos recursos, pero nada más una vez, porque nosotros sí queremos generar ya desde la adulto mayor... Pero un crédito con interés barato o algo, pues no es... Si vamos a ir con los tres niveles de gobierno. No es pedir dádivas. Sí. Pero muy bien, cuando esto esté para arrancar, pues los invito para que nos den los detalles. Claro que sí, con todo gusto van a estar ahí invitados. Bueno, por lo pronto el tema del transporte seguimos. ¿Es factible que quieran desaparecer la gratuidad? ¿Se escucha eso? No. No, no, definitivamente nos han confirmado inclusive Luis Enrique Moreno, el director, no lo confirmó, no lo afirmó que la gratuidad sigue, pero con algunos... acotaciones. ¿Quieren encontrar las acotaciones? ¿Qué es lo que... Que lo sano sería discutirlas con ustedes. Exactamente, es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Estamos pidiendo. Bueno, éxito y seguimos muy en contacto. No, claro, muchas gracias por tu espacio. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Ernesto. Hasta luego. Aquí estaremos atentos a lo que pase con esta organización que pues también agrupa un porcentaje muy pequeño a los adultos mayores de León, pero que en la medida en que vaya teniendo éxito seguramente también a muchos se acercarán a ustedes. Clama es Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores. Voy a una pausa. Regreso con información. Gracias. Gracias.